¿Quién comió hoy? ¿Le van a traer la mano? ¿Quién comió? A ver quién comió. ¡Tierrita! ¿Comiste, Tierrita? La que nació, primer cinturón. No, pero ella sí lo aceptó. Sí lo aceptó. Pablo, tú sámenlo, por favor, acá. ¿Aquí quiere irme a levantarme? ¿Aquí quiere irme a levantarme? Por favor, pregunto. ¿A qué te supo la tierrita? ¿Qué va a ocurrir? No comas, tía. ¿A quién, qué te supo? Se puso a nadar. ¿Para quitarse la tierra? ¿A qué te supo la tierrita? ¿Y ustedes? ¿Para ustedes? ¡No beso! ¡No beso! ¡Tanga! ¡Y apágalo, no beso!